Bien, pues ya estamos de regreso, como se lo habíamos anticipado. Queremos agradecer que esté aquí con nosotros en el estudio de Noti13. Primera vez que le toca estar aquí, profesor Raúl Morón Orozco, Presidenta Municipal de la Ciudad de Morelia. Gracias por estar aquí, bienvenido. Félix, buenas noches, hombre, qué gusto estar aquí, desearles suerte en este proyecto que están iniciando. Les va a ir muy bien. Ya me han comentado los alcances que tiene en Sudamérica este grupo tan importante de comunicadores y el esfuerzo que están haciendo en el país y obviamente aquí en Michoacán. Pues felicidades y suerte. Gracias, Raúl. Bueno, uno de los motivos principales por el cual queríamos que estuvieras aquí es porque este canal, esta frecuencia, aparte de llegar a personas que tienen el sistema de cable aquí en la ciudad de Morelia y en varios municipios, hay muchas personas que ven este canal como el único canal que se ve local en antena. Entonces, creo que es importante que los personajes políticos tengan este canal de difusión para la gente tal vez, digámoslo de esta forma, que menos tiene. Entonces, era importante el establecer esta comunicación, el abrir este espacio para cuando sea necesario. Nosotros hemos dado cobertura de los eventos de la ciudad de Morelia desde que iniciamos transmisiones, pero creo que siempre es importante que la gente vea a los personajes, a la gente cercana y pues bueno, la televisión, pues ahí está, ¿no? Bueno, la comunicación, Félix, siempre es fundamental, la información es definitiva, determinante para tomar decisiones y acercar la información veraz, oportuna, objetiva a la gente. Me parece que es importante, sobre todo cuando estamos enfrentando momentos tan difíciles, tan complejos y la verdad es que los medios de comunicación han jugado un papel toral en esta pandemia, en este momento tan complejo que vivimos en las ciudades del Estado, en el país y en el mundo. Entonces, pues felicidades por este esfuerzo y qué bueno que efectivamente sea un canal abierto, que la antena aérea sea el único elemento para poder visualizar la información, estar al pendiente de este canal. Yo auguro que este elemento va a generar todavía mayores posibilidades de éxito de este esfuerzo de comunicación. Entonces, te reitero felicidades y yo totalmente dispuesto, el gobierno municipal de Morelia ha establecido una relación muy virtuosa con todos los medios de comunicación. ¿Cómo es gobernar? Tal vez algo que nunca nadie, ningún político se imaginó, gobernar en medio de una pandemia. Bueno, es un gran reto, Félix. La verdad es que, como tú lo comentas, en el mundo, en el país, en el Estado, en todos los municipios, nadie pensamos que nos íbamos a enfrentar con una dificultad tan grande, con un problema de salud sanitario tan inmenso. Y la verdad es que hemos tenido que aprender en el camino. No hay procedimientos instalados, no hay certeza del comportamiento de esta pandemia. En el caso de Morelia, los números son disímbolos. Cada día a veces un número significativo, a veces uno, dos o tres. Pero en el camino vamos aprendiendo y tomando medidas, tomando decisiones que no hemos tomado antes. Aquí, afortunadamente, con todo el equipo del gobierno, hemos estado valorando todas las decisiones que hemos venido tomando, sanitizado casi todas las colonias de Morelia, las plazas públicas, las avenidas importantes, todos los edificios públicos, hospitales, mercados, la casa de gobierno incluso. O sea, tomando decisiones de este tipo, dándoles seguimiento, referenciando todos los casos que tenemos de COVID, platicando con las familias, viendo cómo les ayudamos psicológicamente en el tema de salud, también llevándoles apoyos alimentarios, que es importante esto, haciendo que el gobierno esté cerca de los ciudadanos, hombres y mujeres, que desafortunadamente adquieren esta bacteria del COVID-19. Entonces, a juicio de la gente que mide, hemos atendido, hemos hecho bien las cosas, estamos en el número séptimo, el número siete a nivel nacional, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Estamos, vimos cómo cerramos los negocios, mandamos gente a sus casas, programas alimentarios importantes, en abril 35 mil apoyos alimentarios significativos, en mayo 50 mil, crecimos el número de productos y el número de apoyos alimentarios. Entonces, todo esto ha generado un buen ambiente para con nosotros en el municipio. Yo me imagino lo que ha de ser que después de la jornada laboral, llegar a casa, a sabiendas de haberle, de haber tomado una decisión, de haberle dicho a alguien que ya no tiene dinero para la renta, para comer, que no podía abrir su negocio. Decirle, ¿sabes qué? Perdóname, pero tal vez ahorita yo soy el responsable de parar tantito tu negocio, pero también yo sería el responsable, si te doy permiso, en dado caso de que llegaras a enfermarlo. Y no hay nada más valioso que la vida. El llegar a su casa, profesor, y de repente tener que lidiar con eso, no debe ser fácil. No, no es fácil, pero finalmente se toman decisiones responsables. Yo creo que en momentos como este lo fundamental es cuidar la vida, cuidar la salud de lo que tienes en responsabilidad, que son los morelianos y las morelianas. Y hemos tomado decisiones con mucha responsabilidad. Y ahora que empezamos ya a abrir nuevamente la actividad económica, igual, pues estamos valorando todos los días, valorando cada ocho días, qué podemos abrir, hasta dónde podemos abrirlo, qué no podemos abrirlo y por qué. Hay un grupo de médicos, de epidemiológicos, epidemiólogos que nos están asesorando, y entonces tomando las mejores decisiones, digo, atendiendo las recomendaciones de la Federación, atendiendo las recomendaciones del Estado, pero finalmente el municipio debe tomar sus decisiones con una información vasta que nos permita hacer las cosas de manera responsable. Y sí, es difícil decirle a alguien que vive al día, no puedes abrir, vete a tu casa. Claro. Y traumático también porque nos dicen, pues que si no trabajo no comemos, por eso el esfuerzo alimentario, pero sé que no es suficiente. Que nunca es suficiente. Y la gente está ya también, Félix, a estas alturas, enfadada, cansada. Sí. Ya quiere salir, quiere salir de sus casas. Y pues de alguna manera ya tenemos que empezar a combinar entre cuidar la salud y la vida, y también ver cómo no colapsamos la economía, que es el otro elemento. Entonces hay que jugar este equilibrio de manera muy responsable. Y de la perspectiva de las autoridades, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Qué calificación se le podría dar al pueblo moreliano, a los ciudadanos morelianos? Pues estar en séptimo lugar a nivel nacional tiene que ver sí con las medidas de los gobiernos, pero lo más importante es el papel que juega la ciudadanía. Morelia ha sido responsable, a mi juicio, es un millón de habitantes, tenemos un poco más de 600 casos hasta este momento, pero hay otros municipios del país y de aquí mismo del estado con menor número de habitantes que tienen una cantidad significativa. Y si tú haces una comparación de cada 100 mil habitantes, cuántos casos tienes, pues entonces Morelia, entre comillas, le va bien, quisiéramos que no hubiera ningún caso, quisiéramos que nadie hubiera perdido la vida por esta pandemia aquí en Morelia, pero desafortunadamente no actúa la pandemia a gusto de nadie. Entonces yo creo que en general la gente ha sido muy responsable. Y el papel más importante es ese, que la gente pueda responsablemente cuidarse él, cuidar a su familia, cuidar a sus seres queridos. Pero si todos actuamos así, con mucha responsabilidad, pronto vamos a controlar esta pandemia, aunque no se descubra la vacuna, si tenemos cuidado, si somos responsables, vamos a poder abatirla pronto, Félix. Pues yo creo que sí, depende en gran medida de nosotros, las recomendaciones de los gobiernos, pues ahí van a estar siempre. Claro. Ahora que nosotros las podamos acatar, pues bueno, ahí está, ahí está el detalle. Oye, dejando un poquito a un lado el tema COVID, profesor, de septiembre 2018, al momento, a la fecha, ¿qué se puede destacar del trabajo de su administración? ¿Qué podría decir? Esto de verdad podría ser algo como insignia. La iluminación de Morelia, Félix, sin ninguna duda, había muchos gobiernos que habían querido cambiar a este tipo de iluminación. Morelia no lo pudieron hacer. Nosotros lo hicimos con un poco más de 100 millones de pesos. De 1,680 que la administración pasada planteó hacer este movimiento, nosotros lo hicimos con un poco más de 100 millones de pesos. Decirte que hemos gobernado de manera honesta, se acabaron los moches aquí en Morelia, y esta honestidad con la que hemos manejado el gobierno nos ha permitido hacer más. Vamos a abatir la deuda pública de casi 150 millones de pesos, la llevamos en 50, un poquito más de 50, en diciembre estará en 9 millones, y en enero pagamos la deuda que tenía el municipio de Morelia. A pesar de que por los tiempos difíciles, seguramente debió haber una disminución en la recaudación. El 50% disminuyó la recaudación en la hacienda municipal, la reducción de las participaciones federales es del 30%, y aún con todo y eso, por esta manera usted era responsable de manejar el dinero público, nosotros estamos echados para adelante, continuamos con la obra pública, aprobamos un PAI de 323 millones de pesos, y estamos por aprobar otro de una cantidad significativa para acciones fundamentalmente en comunidades y colonias. Entonces, el municipio está bien, es sano financieramente, nos han ofrecido créditos desde hacienda de 200, 300, hasta 500 millones de pesos, pero nosotros platicamos cuando llegamos que no íbamos a endeudar más al municipio, y al contrario, lo vamos a dejar sano en sus finanzas, pudiéramos hacerlo, pero un objetivo que nos planteamos cuando llegamos es recuperar la confianza de la gente en el gobierno, y si nosotros nos endeudamos hoy, van a decir que es un dinero que vamos a utilizar para otras cosas, preferimos no endeudarnos, dejar sanar las finanzas y actuar de manera muy responsable, y continuar recuperando la confianza de la ciudadanía. 2021, ¿qué viene para el 2021 para Raúl Morón Orozco? Creo que, bueno, ya es de dominio público que existe la posibilidad de una candidatura. ¿Cómo está Raúl Morón Orozco enfilado a ello? No, estamos muy tranquilos, Félix, todos los presidentes municipales de Morelia, de la capital, que lo están, que lo son en sus momentos, se convierten en potencialidades, posibilidades de ser candidatos a la gubernatura del Estado, pero nosotros hemos centrado nuestra inteligencia y nuestra capacidad en gobernar bien Morelia, en demostrar que se puede gobernar de manera diferente a cómo se venía haciendo, con honestidad, con transparencia, cercanos a la gente, atendiendo las preocupaciones de la gente, y me parece que poco a poco vamos nosotros cambiando esta imagen que tenían los gobiernos y recuperando la confianza de la gente. Entonces, esto que hemos hecho en Morelia seguramente nos pone a juicio de algunos en la posibilidad de estar al frente en el 2021, pero nuestra preocupación es Morelia, nuestra mayor responsabilidad es Morelia, y ya lo otro, en su momento, quien toma las decisiones estará planteando si se tiene alguna posibilidad o no, no es una fijación personal, si esta posibilidad se da, claro que sería un honor estar al frente primero de una, de competir y después, obviamente, de ganar y estar al frente del Estado, pero eso es algo que se tiene que dar en su momento y que tiene que ver los actores que toman decisiones, los tomadores de decisiones, quiénes son las mejores propuestas. Se puede hacer campaña y al mismo tiempo se puede seguir trabajando. Bueno, creo que las reformas, el proceso electoral permiten, y yo creo que es algo muy positivo, que no se tenga que separar precisamente del cargo como el funcionario para poder contender, porque de repente eso generaba los interinatos, que de repente hubiera alguna inconsistencia. Hoy, pues bueno, por lo menos ya tenemos esa facultad que se podría, digamos, aprovechar. No, yo creo que ya en su momento y tomando decisiones, las diferencias de fuerzas políticas a quienes van a ser candidatos, yo creo que es un asunto ético separarse del cargo, porque pues luego puede acusarse o hay tentaciones de utilizar los recursos públicos para fortalecer una posibilidad. Entonces yo creo que eso ya depende de cada quien, pero en lo particular nosotros, yo creo que el mejor trabajo y la mejor imagen que podemos dar es actuar de manera responsable haciendo un buen gobierno en Morelia y a juicio de la ciudadanía, que es finalmente la que da o tiene la última palabra, verán si hay una posibilidad para ir a otro nivel de representación o no. Y yo digo, la responsabilidad con la que actuamos finalmente nos dice qué o no podemos ser más adelante. Pero si las cosas se dan, en el caso nuestro, se dan para cualquier compañero, yo creo que éticamente sería importante separarse del cargo para estar en igualdad de condiciones con los demás competidores. Bien, profesor, hay muchas preguntas por parte del auditorio. Hoy queríamos conocer en este primer acercamiento el panorama general, ponernos al tanto, recibirlo aquí en Canal 13, pero sin duda alguna son infinidad de preguntas y de cuestionamientos por parte de nuestro auditorio. Ojalá que en algún momento, tal vez la próxima semana, nos permita un segundo, un segundo acercamiento, si la agenda lo permite, sabemos que está complicado, para poderle hacer una buena selección de las preguntas de nuestro auditorio y ver qué respuesta le tiene a ellas. Finalmente, ¿cómo vio al presidente ahora que estuvo aquí el viernes? Bueno, con todo gusto venimos la próxima semana, es importante interactuar con la gente, contestar también las preocupaciones que tiene la ciudadanía, allá nos debemos, con todo gusto lo hago, Félix. Bueno, el presidente a mí me da un trato con mucha deferencia, me trata muy bien y es bueno que vengan los presidentes, en este caso particular a Michoacán, pero también a Morelia, siempre que ellos llegan traen noticias agradables, yo espero que esta visita pronto podamos concretar algunas cuestiones que hemos platicado y que están en proceso por verse. Fundamentalmente, llamo la atención en una, que es un sentimiento que tienen prácticamente todas las morelianas y los morelianos, que es que el tren salga en su patio de maniobras fuera de la ciudad, porque nos tiene, nos genera muchas molestias, entonces en esta ruta estamos aparte de, a ver si es posible concretar alguna cantidad de apoyos a recursos económicos para obras, para acciones, pero sobre todo creo que la visita del presidente nos da tranquilidad, nos da certeza, está el país transformándose, tenemos un presidente muy firme, ideológicamente muy sólido y muy claro también de la ruta, del rumbo con el que está conduciendo el país, a mí la verdad me deja muy tranquila la venida del presidente. Profesor Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido platicar brevemente, sabemos que mañana hay que levantarse muy temprano, pero siempre se agradece que nos dé la oportunidad de platicar con el auditorio, muchísimas gracias, esta es su casa. Un gusto saludarte, Félix, reitero felicidades y suerte en este esfuerzo de comunicación, les voy a ir muy bien, les agurro, gracias, solo efectuoso para todos los que nos vieron. Que sea la voz de profeta, bueno, ya también nosotros pondremos de nuestra parte para que si sea, pues ya lo escuchó usted, tendremos la posibilidad de la siguiente semana tal vez, si la agenda lo permite, pues el externarle todas las dudas, comentarios que ustedes tienen al respecto y serán pues de inmediato, la respuesta estará de inmediato por parte del presidente municipal. Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí a Noti 13.